¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer donde nos la pasamos viendo noticias de videojuegos y bueno pues ahora traigo dos notas muy muy interesantes y la primera de ellas habla sobre un posible cameo o participación de Haideo Kojima en el videojuego Cyberpunk 2077 y la otra nota nos habla sobre el aumento de producción del Playstation 5 ya que bueno pues Sony parece que está muy seguro de que va a tener muchas ventas así es que bueno vamos a comenzar Así es amigos pues bueno Sony va a aumentar en un 33% la producción del Playstation 5 o sea que va a llegar prácticamente a los 10 millones son como 9.800.000 unidades las que va a hacer que van a estar listas para las temporadas navideñas al principio perdón se había dicho que se iban a fabricar 6 millones de consolas pero aparentemente pues ellos ya hicieron estudios ya hicieron investigaciones y están viendo que la consola va a tener mucha demanda entonces decidieron aumentar la producción para tener suficientes consolas para que nadie se quede sin su consola el día del lanzamiento a mí la verdad me parecen muchas muchas consolas porque 10 millones prácticamente de personas alrededor del mundo que tengan la consola desde el primer día pues es algo espectacular la verdad bueno ojalá y salga como a ellos les espera porque pues si es bueno tener noticias buenas de videojuegos aunque sean de Playstation de Xbox o de lo que sea y bueno pues eso sería por esta noticia vamos a ver la siguiente ok muchachos bueno pues esta es una noticia pero es una curiosidad porque Cyberpunk los desarrolladores de Cyberpunk homenajearon a Haido Kojima por motivo del lanzamiento del videojuego Death Stranding en PC ya saben que este se estuvo lanzando de manera exclusiva temporal en Playstation 4 bueno pues ese ya va a terminar y ahora va a salir en PC y los desarrolladores de Cyberpunk pues hicieron este dibujo que está aquí este imagen donde lo ponen a él como un personaje de Cyberpunk 2077 en la moto que sale ahí en el videojuego en los trailers ya se ha visto la motocicleta él aparentemente en alguna presentación del juego se montó a la moto y pues aprovecharon aprovecharon esta pose que él tomó para hacer la imagen aquí está y bueno esto despierta dudas de que posiblemente Haido Kojima haga un cameo yo sinceramente no lo creo se me hace muy difícil ya que pues ellos ya tienen a Keanu Reeves entonces no creo que quieran empañar una imagen ya sea la de Keanu Reeves o la de Haido Kojima teniéndolos a los dos juntos en el mismo videojuego haciendo cameos aunque de Keanu Reeves va a ser más que un cameo él si va a hacer una buena buena participación y Haido Kojima pues no lo creo la verdad tal vez hicieron solamente esto porque pues les funciona a los dos verdad es una publicidad que se va a retroalimentar los desarrolladores de Cyberpunk hablan de Haido Kojima y llaman más la atención y a Haido Kojima pues también le funciona porque él ya va a lanzar su juego en PC y que Cyberpunk hable de ellos pues atrae más gente entonces aquí está la imagen está muy bien hecha y se ve de lujo a quien no le gustaría tenerlo en el videojuego pero la verdad creo que eso no va a suceder entonces pues esto sería todo me encontré estas dos notas verdaderamente me llamaron mucho la atención y bueno espero que les haya gustado la información así es que nos vemos en un próximo video ¡Gracias!